Por lo primero, de acá a 15 días van a presentar el último trabajo del año. El último trabajo del año depende exclusivamente de ustedes. Exclusivamente de ustedes. Ustedes son sus propios curadores. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden presentar una relectura de un trabajo final de los trabajos que han hecho. Una relectura, perdón, tengo un pelito en el ojo. Una relectura. Luego, otra posibilidad.